hola qué tal amigas y amigos muy buen día tengan ustedes en este bello sábado sábado de octubre sábado déjenme ver qué día es sábado 28 de octubre del año 2023 bueno pues estoy haciendo vídeos cada tercer día para compartirlos con ustedes porque tengo miles de vídeos estoy compartiendo todo el tiempo aquí a través de mi facebook y en youtube a ver tengo un mensaje a ver vamos a ver me acaba de llegar un mensaje en mi whatsapp que es el 22 28 42 30 83 22 28 42 30 83 en donde me comentan que alguien me está agendando una consulta tú puedes agendar tu consulta a través de mi whatsapp y que se presenta en una y media son las 12 del día con 17 minutos en una y media está presentándose aquí a consultar conmigo así que así tú puedes agendar tu cita y mañana domingo igual de las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde consulto todos los domingos así que puedes venir a consultarte conmigo con medicina naturista con medicina alternativa que finalmente yo combino todo combino todo porque bueno tengo el título de médico cirujano y partero así que con toda la confianza del mundo puedes venir a consultarte conmigo llevo 40 años haciendo esto 40 años curando sin dañar curando sin dañar curando enfermedades curando por ejemplo los enfermitos que tienen cálculos en la vesícula biliar cálculos en los riñones el hígado graso se les cura rápidamente el control del azúcar nombre en un dos por tres surge ayer me dio mucho gusto saber de una personita que que conozco que bueno pues le habían declarado la diabetes no y claro tenía azúcar alta y yo creo que llegó a tener la primera vez doscientos y pico la primera vez de glicemia en ayunas y la hemoglobina glucosilada hba1c estaba como en 7 trajo los estudios del seguro social hipertensia y pues básicamente ya está bien la hemoglobina glucosilada el viernes se la entregaron es de 4.5 por ciento 4.5 por ciento la hemoglobina glucosilada en una persona sana es de 4.5 por ciento no es de 4 a 5 de 4 a 5 y como mi paciente que nada más creo que fue un mes dos meses algo así tan poquito tiempo de tener muy alta la hemoglobina glucosilada que es lo que te marcan los niveles que has tenido en los últimos tres meses de en sangre las 24 horas del día está perfecta o sea ya está ya está bien está sana pues ya se compuso y la glucosa en ayunas está perfecta hipertensa desde hace 30 años y ya ya está súper bien vamos tiene tiene semanas que en cuanto le comencé le comencé a dar el tratamiento naturista con mis productos herbolarios para la hipertensión arterial para la diabetes que recién mente se la habían diagnosticado pues dejó la dejó de tomar el losartán y ya está súper bien no ha tenido elevaciones de la presión arterial una presión de jovencita no se me da mucho gusto pero todo esto se consigue tratándolos con modificaciones en la alimentación en donde yo les doy una alimentación vegetariana no vegana sino vegetariana en donde se puede consumir la leche en la leche pero en algunos casos el queso la crema el yogur el huevo también se puede comer y otros alimentos pero eso sí les quito a las carnes porque en las carnes vienen los principales elementos que producen la elevación del colesterol de los glicéridos de los azotados en la sangre del ácido úrico y de todas las toxinas a ver si por haber en las carnes de los animales por eso les pongo una alimentación vegetariana eso en compañía con mis productos herbolarios te doy mi whatsapp para que me hables y agendes tu consulta para mañana domingo o hoy hoy sábado hasta las 6 de la tarde voy a estar consultando bien whatsapp 22 28 42 30 83 no se te olvide darle like en los vídeos de youtube y en facebook porque en los vídeos de youtube si le das like a mi vídeo pues te van a aparecer frecuentemente los vídeos que que tengo ahí guardados no pero si no 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 les pones like pues nunca te van a aparecer o sea mejor hay que darle like y yo les quiero recomendar el día de hoy el tónico hepático miren el tónico hepático viene así en forma de extracto claro le pusimos tónico hepático tónico hepático viene en forma de gotitas se aplican de 20 a 30 gotas de tónico hepático en ayunas todas las mañanas para las señoras que tengan la boca amarga o las señoras que padecen de paño si padeces de paño boca amarga si eres enojona si eres viriosa nada mejor que tomar el tónico hepático marca doctor antonio chávez ahora te les enseño mi fotografía ahí está ahí está mi fotografía doctor antonio chávez todo tiene mi fotografía y dice doctor antonio chávez ahí está la fotografía del título profesional ven a verlo acá en la ciudad de puebla te doy la dirección boulevard norte número 3411 boulevard norte número 3411 entre la 34 y la 36 poniente estoy en una calle antes de llegar a lo que es la capo en la mera esquina de la 36 poniente está la farmacia similares estoy en unos cuantos pasos solamente envíame el whatsapp si quieres venir a consultar o a comprar mis productos mira envías el whatsapp ahí te mando el horario la dirección las imágenes a través del mapa de google y además las fotografías de mi consultor que está pintado de amarillo afuera tiene mi fotografía tiene mi nombre para que no te confundas ok mira y tengo otro ser que se llama julianía para aquellas personitas que sufren del reflujo tú tienes reflujo curate con este extracto de julianía julianía si lo vas a pedir extracto de julianía se toman de 20 a 30 gotas en la mañana en la tarde en la noche de preferencia antes del desayuno de la comida y de la cena para evitar las agruras el ardor de estómago el reflujo para curar la gastritis las úlceras en el estómago también para eso sirve porque es una mezcla en donde de plantas medicinales en donde yo le pongo cancerina le pongo cuachalalate y otras plantas medicinales que en forma de extracto potencializado te ayudan y te curan en estos casos curate la gastritis las saludas del reflujo con extracto de julianía marca doctor antonio chávez otro extracto que también tengo a mí para los nerviosos extracto de tumba vaqueros tumba vaqueros marca doctor antonio chávez aquí lo vas a pedir bien en forma de gotitas para qué sirve miren es tan fuerte tan fuerte que en la noche te produce sueño o sea que tú sí si tú subes del insomnio si tú te quejas del insomnio de que te acuestas y no puedes dormir o bien en la madrugada en la madrugada te levantas te despiertas de repente a las dos o tres de la mañana y luego te cuesta trabajo dormir tienes quedándote dormidas a las cinco de la mañana y te tienes que despertar a las seis porque tienes que preparar las cosas para los hijos o para el esposo que se va a trabajar bueno no duerme no duerme no entonces sale sale salte de tumba vaqueros de 20 a 30 gotas antes de acostarte a dormir ahora si tú sufres de ansiedad de nerviosismo de la angustia estás preocupada por algo estás preocupada por alguien por algún familiar que tengas enfermo por el esposo que le falla el trabajo que no hay tantos ingresos en la familia por los hijos que que no le ponen ganas al estudio no le ponen empeño porque pues a lo mejor es difícil para ellos la carrera que escogieron o tal vez tal vez les hace falta más así que dedicarse más a la licenciatura y perder menos tiempo en el celular que la verdad es un verdadero una verdadera pérdida de tiempo de estar ahí pegados en el celular entonces puede estar el exacto de lo que es tumba vaqueros 20 gotas en la mañana en la tarde y en la noche te van le van a ayudar a estar tranquilo estrés porque desgraciadamente el celular es una adicción produce adicción en el cerebro humano entonces todo el tiempo quieren estar pegados en el celular todo el tiempo para estar viendo qué hace juanita petra chana julieta da mayanti y x x persona entonces todo el tiempo están ahí pegados pero pierden el tiempo y no lo ocupan entonces les puedes dar de 20 a 30 gotas de extracto de tumba vaqueros en la mañana a la tarde y en la noche al esposo que es taxista o que maneja un microbus porque debe ser muy estresante ese ese trabajo de mi admiración para usted que maneja un microbus o para su esposo porque como aguanta nombre como aguantan también los amigos taxistas la gente que está en el trabajo y que hay mucho estrés laboral porque siempre hay envidias por todos lados hay envidias en mi facebook te das cuenta que yo luego les publico muchas cositas así en relación a eso a la gente envidiosa la gente que te desea el mal y todo eso pero es porque pues porque yo lo veo en ustedes ustedes lo ponen ahí en su facebook y yo lo comparto con ustedes para hacer que la gente se adentre y piense un poquito más en sí misma que sean más egoístas y que piensen primero en ustedes y que se olviden de lo que diga la gente olvídate lo que diga la tía la prima la sobrina los los abuelos olvídate lo que diga el mundo el vecino la vecina que diga el misa mientras tú estés feliz contenta y te sientas a gusto señor señor mientras ustedes se sientan a gusto vamos que importa lo demás que ruede la vida que que te yemble que caigan relámpagos y centellas que qué caso tiene preocuparse que lo que diga la gente vamos si la gente no te ha de comer la gente y la gente que te rodea no te regala un pedazo de carne cuando está cuando tienes hambre cuando no tienes dinero para para comerte una torta y estás en el trabajo no van y te llevan un lunch no venga lo que la gente diga a ti te debe de valer un sorbete y un verdadero comino eso es muy importante entonces hagan eso por favor luego tengo el extracto de propóleo que es muy útil para incrementar las defensas en tu organismo extracto de propóleo marca doctor antonio chávez se toman 20 a 30 gotitas en la mañana en la tarde en la noche infecciones de las vías urinarias ardor y molestias para orinar infecciones de la piel infecciones de los hombros en los pies y para las vías urinarias lo combinamos con este extracto que se llama uva ursi extracto de uva ursi marca doctor antonio chávez muy poderoso el extracto de uva ursi porque es un bactericida y bacteriostático de las vías urinarias por acá te lo tomas porque con el estómago vacío pasa la sangre a nivel del estómago de la sangre pues se va directo al riñón y se elimina para que destruya las bacterias los microbios la asquerica alcohol y que puedes tener ahí en los riñones o en la vejiga y yo te invito a que te suscribas en youtube mi canal búscame como doctor antonio chávez con un bz estoy consultando este sábado este bonito sábado sábado precioso sábado chulo hermoso aquí en la ciudad de puebla en desde este momento hasta las seis de la tarde ya puedes venir a verme en la dirección bulevar norte número 3411 bulevar norte 3411 entre la 34 y la 36 poniente llegas a la capu de la capu sales caminando al bulevar norte que es el que pasa acá acá aquí atrasito de mí y este caminas rumbo a la falluca pasa a la la plaza de los gallos la pasas y no te detengas hasta que veas el semáforo de la 36 poniente está la farmacia similares pasa la farmacia similares y adelantito estoy consulta de lunes a sábado de 11 de la mañana a 6 de la tarde y por último te sientes débil te sientes agotada te sientes cansada yo no la verdad yo no porque yo duermo mucho duermo mucho porque mientras más duermas el ser humano mientras más horas duerma más tiempo tiene el cuerpo para reparar el daño oxidativo que producen los radicales libres es decir las toxinas en el día hay desgaste de los músculos de los huesos de los ojos del hígado del páncreas de todo 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 hay un desgaste a nivel celular entonces el ser humano mientras más duerma el cuerpo tiene más tiempo para regenerar tejidos el tejido de la cara de la piel la cara de los que se desvelan mucho la cara de los que se desvelan mucho está muy arrugada muy maltratada este y bueno luego pues se ven tiene una edad corta puede tener 40 50 años pero padecen de 70 años pero eso es por la destrucción de oxidativa de los radicales libres entonces un fuerte eliminador de toxinas de radicales libres es el té verde marca doctor antonio chávez costo 400 te tomas solamente dos nada únicamente te vas a tomar dos tabletas al mediodía dos tabletas al mediodía o dos tabletas en la mañana comienza el día de sinton de desintoxicando tu cuerpo y mejorando la calidad de vida y además excelente excelente para evitar el envejecimiento prematuro evitar el envejecimiento prematuro té verde marca doctor antonio chávez ahí está mi fotografía pide lo costó 400 el tratamiento te va a durar tres meses tres meses envíos a todo méxico te lo envío a todo méxico té verde también la sinensis te tomas dos tabletas en la mañana o dos tabletas al mediodía y mira goza de una esplendorosa salud y una vitalidad y energía envidiable para tus 60 años para los señores que tienen 60 ya están bien cansados bien agotados ya no aguantan con su vida bien té verde es tu solución mi nombre doctor antonio chávez de un consultor médico naturista matrimonaturista y te espero en la ciudad de puebla háblame a mi whatsapp el 22 28 42 30 83 y bueno puedes hacer tu cita también vía telefónica en los horarios de 11 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado y mañana domingo te voy a consultar de 11 a 3 marcando al teléfono a ver se los digo despacito 22 22 48 88 93 22 22 48 88 93 en la presentación de mi vídeo cuando lo veas en facebook o en youtube ahí 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 está en el título los números telefónicos para que hagas tus citas o bien para que te comuniques por mí conmigo por whatsapp y te envíen los productos a cualquier parte de méxico el costo de los extractos es de 1 0 0 no pagues más 1 0 0 ok gracias por su atención los veo más tardecita que mi consultorio naturista doctor antonio chávez y mañana domingo de 11 a 3